¡Hola! Bienvenidos a nuestro video tutorial número 12 sobre cómo utilizar la actividad H5P para crear quizzes en esta ocasión como de costumbre vamos a ingresar a nuestra asignatura vamos a observar en la unidad o el tema en el cual vamos a querer crear nuestra actividad tipo H5P en este caso tenemos la unidad número 2 y luego de ahí vamos a darle a activar edición luego de darle a activar edición podemos dirigirnos a la unidad que nos interesa y le damos añadir una actividad o recurso y aquí vamos a seleccionar el icono azul llamado H5P al presionar sobre H5P podemos especificar el nombre de la actividad el archivo que queremos utilizar y también la calificación que queremos darle a esta actividad por ejemplo aquí le vamos a poner quiz sencillo o quiz número 1 en el archivo no tenemos todavía creado algún archivo por lo tanto vamos a utilizar el enlace que está aquí debajo que dice usar el banco de contenido para gestionar los archivos H5P nosotros al presionar se nos abre una nueva pestaña y esta pestaña nos permite a nosotros llegar al banco de contenido en caso de que nosotros querramos llegar a este espacio si estamos en el curso por ejemplo si estamos en el curso y queremos llegar al banco de contenido podemos acceder al menú y aquí vamos a ver que hay una opción que dice banco de contenido así es que podemos acceder al banco de contenido desde el curso o bien cuando estamos agregando la actividad H5P entonces una vez que estamos en el banco de contenido hay un botón azul arriba a la derecha llamado agregar al presionarlo nos sale una larga lista de los distintos tipos de actividades H5P que podemos crear en este caso queremos crear un quiz también se reconoce como un question set o un conjunto de preguntas vamos a buscar el tipo de actividad llamado question set y ahora vamos a proceder a especificar las distintas opciones de este quiz aquí le vamos a poner un título quiz número 1 nosotros podemos especificar varias cosas por ejemplo una imagen de fondo lee el indicador de progreso el porcentaje aprobatorio etcétera sin embargo donde dice preguntas es donde nosotros podemos configurar cada pregunta que queremos crear por ejemplo vamos a empezar a crear una pregunta de tipo verdadero o falso por eso de la lista vamos a seleccionar la que dice true false questions al presionar sobre este tipo de pregunta podemos aquí especificar cual es el título este título solamente es para búsqueda interna No es algo que lo va a ver el estudiante El estudiante va a ver la pregunta Y una vez que la marque La plataforma la va a corregir En función de lo que nosotros indiquemos aquí debajo Por ejemplo Podemos poner la pregunta Y marcar aquí que la respuesta correcta es verdadera Podemos darle a guardar Si queremos ver como nos queda el examen O podemos repetir el proceso Para añadir tantas preguntas como nos interese Vamos a darle a guardar Solo para consultar como nos quedaría Este quiz Aquí vemos que está la pregunta Y podemos seleccionar la respuesta correcta Aquí nos dice el resultado Y podríamos incluso repetir O mostrar la solución correcta Le podemos dar a editar Para regresar a la pantalla de diseño original En la que estábamos trabajando Aquí en la parte de configuraciones para botones Mostrar solución y reinventar Podemos ocultar Las opciones de mostrar esos botones Por ejemplo, si no queremos mostrar El botón reintentar O mostrar solución Solamente tenemos que activarlo de esta manera Yo voy a aprovechar para agregar Distintos tipos de preguntas La primera pregunta que trabajamos Fue de tipo verdadero y falso ¿Qué tal si yo quiero agregar Una pregunta de opción múltiple? Yo puedo decir Que es una pregunta De multiple choice Y aquí podemos decir Una pregunta Donde hay múltiples opciones Por ejemplo Podemos decir Lunes Podemos marcar cuál es la correcta Martes Podemos añadir tantas opciones que queramos Miércoles Jueves Y viernes En esta ocasión Solamente he marcado Una sola pregunta Como correcta Que ha sido lunes Así es que voy a bajar Y le voy a dar a guardar Vemos la vista previa Una primera pregunta Que fue verdadero o falso Aquí ya no me permite Reintentar ni ver la solución En el caso de que me haya equivocado Pero puedo avanzar A la siguiente pregunta En la cual me pregunta ¿Qué día es hoy? Si yo pongo una pregunta Una respuesta incorrecta Aquí me muestra la opción De mostrar soluciones Para intentar Para esta pregunta No para todo el examen Si yo quiero Modificar las opciones Para cada pregunta Yo puedo dirigirme A cada pregunta Y en comportamiento Yo puedo deshabilitarle La opción Entonces Asimismo Podemos repetir esto Para crear Todas las preguntas Que queramos Sabiendo que hay Preguntas de Opción múltiple Arrastrar y soltar Completar Espacios en blanco Marcar palabras Arrastrar textos Preguntas Verdadero o falso Y tipo ensayo Que son aquellas Abiertas Que implican Que sea el docente Quien las cogía manualmente Entonces hasta aquí Vimos Como podemos crear Una actividad Muy sencilla De tipo H5P Este archivo Ya está guardado En nuestro banco De contenido Si nos dirigimos Al banco de contenido Vamos a ver Que este quiz Ya está creado Pero todavía No ha sido insertado En la clase Sino que Si yo Regreso Al espacio Donde yo estaba Creando La actividad Que fue cuando Nos dirigimos A la unidad Correspondiente Y le dimos Añadir una actividad Con el botón azul Entonces Allá Podemos Seleccionar El archivo Este archivo No lo habíamos podido Seleccionar Al inicio De este video Porque no estaba creado Pero ya lo hemos creado Así es que Puedo presionar Sobre la flecha Sub Y aquí En vez de subir Un archivo De buscarlo De archivos privados O elegir De un disco A la nube Yo voy a seleccionar Un archivo Del banco de contenido Aquí vemos Que si Ya está disponible El archivo H5P Del quiz Que acabamos de registrar Al seleccionarlo Yo puedo seleccionar O indicar Si quiero crear Una copia De ese archivo En esta clase O si quiero crear Un atajo Que apunte A ese archivo Yo puedo dejar Marcada cualquiera De las dos opciones Y al darle clic A seleccionar Puedo darle Asegurarme De la calificación Que tenga Por ejemplo Esta actividad Puede tener Un peso de 20 puntos Y le puedo dar A guardar Ahora Al dirigirme A la unidad Número 2 Veo que al final Me ha colocado El quiz El cual yo puedo Desplazar Puedo mover Hacia el espacio Que quiero Donde esté Al presionar Sobre él Ya podré ver Como el estudiante Va a apreciar Las distintas Preguntas Para al final Tener su resultado Así es que Ahí vimos Como podemos Nosotros A un curso Que tenemos En nuestra Plataforma virtual Crearle Una actividad Tipo H5P De tipo Question Set O conjunto de preguntas Sin embargo Nosotros Si vamos Al banco de preguntas Al banco de contenidos Podemos aquí Agregar No solamente Question Sets Sino que hay Una gran Y enorme cantidad De tipos De elementos Que son compatibles Con H5P Que podemos Utilizar A nuestro entorno O sea que aquí Podemos evaluar Cuáles son las actividades Que son más coherentes Con los objetivos O propósitos De nuestra clase Para entonces Diseñarla Y hacerla De forma interactiva Me parece que hasta aquí Hemos logrado Con los objetivos De este vídeo Muy buen trabajo Éxito